Está muy lindo el mapa. Esto no se puede negar. What? 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 ¿Qué pasó? Esto es un lanzapapa. Me han muerto. Uy, era mío, brother. Qué lástima. No lo mataron. Uy, esto es tardísimo, brother. No, esto es una grosería. Esto es una puta grosería. Estamos probando, brother. Esta arma no me... No me simpatizó. Buena esa, buena esa, buena esa. Me olvidó que tengo que bajar el DPM. Tengo muy alto... El DPI, perdón. Bien, bien. Vamos bien, brother. Vamos bien. Vamos bien. Pero es que no... Esto no mata de un tiro, brother. Esto no mata de un tiro. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No me está gustando la ermita, brother. Porque no mata. Hace puro hitmarker. No me está rindiendo con este operador. Creo que ahí muere. Creo que hay muere. Sí. Bien. Mejorando. ¡Mira esta mierda! Un poco... No entiendo, no entiendo. ¿Cómo es una cosa aquí? No entiendo. Casi me mata, BRho. ¡Fincho de igual! ¡Está bien! ¡Vené! ¡Vené! ¡No sale el salado! No hay nada. No entiendo, yo no entiendo esto, por favor. Ay, 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 ay. No explota. Ah, es que tiene la mierda de eso. Tiene la cuestión esa que quita las explosiones, ¿no? Hay alguien, hay alguien, ¿a ver? El hecho es que siempre es importante tirar pre-fire, brother. ¡Oh! No me vayas, tío. ¡Uh! Jejeje. Yo la verdad que no entiendo bien cómo es esta cosa. Cómo es que ande. Uy, estoy muy largo. Ok, si me meto por acá yo creo que es mejor. Casi me maten, brother. Oye, pensé que no te iban a morir. No te lo hagan. No te lo harían. No te lo harían. Estoy muy viejo bro, estoy perdiendo los reflejos Mejora larga distancia, definitivamente Dije, me quedé sin balas y la cagué Está bien, está bien Tenías el ángulo perfecto Me va a revivir, ese thunder si es buena onda Ese thunder es espectacular compañero Uy, lo maté No sé quién maté, pero lo maté Uy, brother ¿Qué fue eso? Qué locura acabo de hacer yo, brother Buena por ahí, buena por ahí Uy, 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 uy Uy, se me fue Por fin aprendo a utilizar esta mierda, brother Ay, escopeta Está bien, está bien Pero cómo carajo me maté, brother Y perdimos Pero me gustó la partida, me gustó Fue nada malo Ahí hubo uno que hizo Hubo uno que hizo 30 ¿Eh? 90 kills Imagino que tenía un tanque Pues muy buen jugador también Siempre Shadow Weed haciendo headshot 40 kills, nada mal 40-14 ¿Qué pasa? Sí